Hola crocheteros, ¿cómo están? Yo soy Elena y esto es Aoyama Crochet, un canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Si todavía no te has suscrito, por aquí va a aparecer un botoncito que dice suscríbete y bueno, si das click ahí vamos a poder estar en contacto todas las semanas. Hay un nuevo tutorial todos los miércoles y un nuevo punto o técnica crochetil todos los viernes, así que suscríbete. Y bueno, empezamos septiembre con un tutorial muy colorido, vamos a aprender a hacer estas cestas, estas canastas a crochet. Y lo lindo que tienen estas cestitas es que vamos a combinar trapillo de los colores que queramos, podemos usar todos los colores que queramos. Y también vamos a utilizar lana, vamos a mezclar los dos materiales. Esta es una lana delgadita, más o menos para un ganchillo de 4 milímetros. Y yo recomiendo que sea peludita para que así contrasten las texturas del trapillo y de la lana. Si no puedes conseguir trapillo, pues puedes hacerlo con un cordón, con una cuerda, con una lana más gordita. Lo importante es tener como un material gordo, grueso, que luego vamos a recubrir con la lana más delgadita. Bueno, pues vamos a hacer un repaso súper rápido de los materiales que necesitamos. Necesitamos trapillo de todos los colores que queramos meter en nuestra cesta. Si queremos 20 colores, pues 20 colores. Luego yo les voy a enseñar a cambiar los colores. Y también necesitamos lanita delgada de todos los colores que queramos meter en la cesta. Y bueno, que sean colores que contrasten un poco o que combinen con el trapillo o el cordón que hemos escogido. Y para tejer vamos a usar un ganchillo acorde más o menos al hilo. No tiene que ser ahí súper exacto. Este es de 4 milímetros, pero podría ser un poquito más grande. Y ya está. Estos son los materiales que necesitamos. Vamos a empezar. Bueno, yo voy a empezar con mi lana color amarillo y mi trapillo color azul. Pero la combinación de colores puede cambiar todo el tiempo a lo largo, pues, del tejido. Vamos a empezar con un nudo deslizado normal con la lana. Introducimos el ganchillo por un lado y por el otro lado vamos a introducir el trapillo. Vamos a darle ahí unos cuantos centímetros de seguridad al trapillo. Y ahora apretamos el nudo deslizado y listo. Ya está listo mi trapillo para trabajar alrededor de él. Pasamos la lana por detrás del trapillo. Y vamos a hacer 4 puntos bajos alrededor del trapillo. Pasamos el ganchillo por debajo, enganchamos y subimos. Nos quedan 2 aritos en el ganchillo, los atravesamos los 2 juntos y ahí está mi primer punto bajo. Vamos a repetir. Aquí, por debajo del trapillo, engancho y subo. Me quedan 2 aritos en el ganchillo, los atraveso los 2 juntos. Y bueno, así hasta que hagamos 4 puntos bajos alrededor del trapillo. Ahí ya están mis 4 puntos bajos. Y ahora vamos a unir estos 2 extremos de la lana. Vamos a enrollar esto como si fuera un pequeño caracol. Y vamos a buscar la barriguita del primer punto bajo que hicimos. Ahí está ese primer punto bajo. Ahí vamos a insertar el ganchillo. Y vamos a hacer un punto bajo. No se nos olvide trabajar alrededor del trapillo. Aquí hacemos un punto bajo. Y ahora en esa misma barriguita, en ese mismo punto, vamos a hacer otro punto bajo. O sea, acabamos de hacer un aumento en ese punto. Esto puede que se nos haga como muy chiquito, pero no se preocupen. Ahí vamos a empezar a crecer en espiral y esto va a ir tomando forma. Vamos a pasar a la siguiente barriguita, al siguiente punto, y ahí vamos a hacer otro aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Recordemos siempre trabajar alrededor del trapillo. O sea, como incluir al trapillo en nuestro punto bajo. Ahí está mi segundo aumento. Y así vamos a seguir haciendo aumentos en cada barriguita disponible. Buscamos la siguiente barriguita, que sería esta. Y ahí vamos a hacer otros 2 puntos bajos. Y así seguimos de barriguita en barriguita haciendo aumentos. Y así va a ir creciendo nuestra espiral. Esta es como la fila un poquito más difícil. Pero vamos a ver que ya nos acostumbramos a trabajar así con el trapillo ahí en la mitad. Y que ya esto va cogiendo forma rápidamente. En la siguiente barriguita, 1 y 2 puntos bajos en la misma barriguita. Muy bien, pues cuando hayamos logrado más o menos unas 3 vueltas en la espiral, vamos a cambiar el esquema. Hemos venido haciendo un aumento en cada punto disponible. Ahora vamos a hacer 2 puntos solitos y un aumento. Este va a ser el nuevo esquema. Entonces, 2 puntos solitos y en el siguiente punto, un aumento. Y así seguimos con este esquema hasta completar 3 vueltas más de nuestra espiral. Un punto solito, otro solito y en el tercero ahí sí hacemos un aumento. Si en algún momento queremos cambiar el color de la lana, simplemente tenemos que trabajar un último punto bajo, pero no vamos a atravesar esos 2 aritos. Los vamos a dejar ahí montados en el ganchillo. Y aquí vamos a traer nuestro nuevo color. Apretamos el color anterior y ahora sí, ya estamos listos para trabajar con el nuevo color que ha terminado ese último punto bajo. Y aquí ya seguimos con el esquema que nos corresponda en este punto de la espiral. Ya seguimos trabajando normalmente con este color. El hilo del color anterior lo podemos cortar en cualquier momento. Muy bien, pues cuando hayamos completado otras 3 vueltas de nuestra espiral, o sea, más o menos por la sexta vuelta de la espiral, vamos a cambiar de nuevo el esquema. Antes estábamos trabajando 2 puntos solos entre aumento y aumento. Ahora vamos a trabajar 4 puntos solos entre aumento y aumento. Vamos a verlo. Aquí haríamos 1, 2, 3 y 4 puntos solos. Y ahora sí, un aumento otra vez. Así no hacemos como tantos aumentos, no nos quedan tantos puntos, pero igual vamos creciendo. 4 puntos. Aquí, este es el cuarto y después de esos 4 puntos, otro aumento. Y así seguimos haciendo más o menos otras 3 vueltas de nuestra espiral. Y vamos a seguir creciendo de esta manera. Cada vez que hagamos 3 vueltas, vamos a aumentar 2 puntos solitos más entre aumento y aumento. O sea, a partir de la vuelta 9, vamos a hacer 6 puntos solitos entre aumento y aumento. A partir de la vuelta 12, vamos a hacer 8 puntos solitos entre aumento y aumento. Y así hasta alcanzar el diámetro que queramos para nuestra cesta. Bueno, y si en algún momento queremos cambiar el color del trapillo, simplemente vamos a cortar unos centímetros más allá de donde estamos y vamos a aprovechar que el trapillo se enrolla sobre sí mismo y vamos a meter un extremo de un color dentro del otro extremo. Entonces abrimos el color con el que estamos trabajando y aquí metemos nuestro nuevo color. Enrollamos, que quede ahí como cubriéndolo bien. Y esto ya nos queda como el hilo que sigue. Casi que ni vamos a notar que el nuevo trapillo está ahí. Seguimos tejiendo común y corriente la secuencia, el esquema en el que estemos en ese momento en la espiral. Ahí vamos pasando por encima. Tenemos un poquito de cuidado, pero realmente es súper fácil, casi que ni se nota. Bueno, y como les comentaba, cuando lleguemos a la vuelta número 9, o sea, 3 vueltas después, vamos a volver a cambiar nuestro esquema. Vamos a añadir 2 puntos más entre aumento y aumento. O sea, si estábamos haciendo 4 puntos solitos entre aumento y aumento, ahora vamos a pasar a hacer 6 puntos solitos entre aumento y aumento. Y recordemos que así es como vamos a seguir creciendo hasta el tamaño que queramos. Cada 3 vueltas más o menos vamos a aumentar 2 puntos solitos entre aumento y aumento. Bueno, yo creo que yo aquí ya alcancé el diámetro que necesitaba para mi cesta. Ya cada uno alcanza el diámetro que quiera, más chiquito, más grande. Yo tengo aquí más o menos 16 centímetros, por si quieren orientarse con el mío. Y aquí he cambiado de color de la lana porque vamos a empezar a subir, vamos a empezar a hacer como las paredes del cesto. Entonces, quiero que vean esta nueva fila de subida en un color diferente, pues para que no se pierda. Entonces, para subir, vamos a identificar los aritos de atrás de los puntos de la fila anterior. De todas esas barriguitas, solo vamos a trabajar en los aritos de atrás. Entonces, por ejemplo, aquí en la siguiente barriguita, en el siguiente punto, inserto el ganchillo solo en el arito de atrás, el arito de adelante lo dejo ahí sin trabajar, y ahí voy a hacer un punto bajo. Y nos vamos a ir toda una vuelta completa haciendo puntos bajos en cada uno de los aritos de atrás. Aquí ya no vamos a hacer más aumentos, simplemente un punto bajo en cada arito de atrás que tengamos disponible. Y así nos vamos por toda una vuelta. Podemos poner un marcador para saber dónde empieza y dónde termina la vuelta, o, bueno, cambiar de color en este punto, como he hecho yo. Listo, pues aquí ya casi estoy terminando esa vuelta de subida. Al trabajar solo en los aritos de atrás, cambiamos como el sentido, el ángulo del tejido, un poquito. Y aquí, cuando demos la vuelta completa, trabajando en los aritos de atrás, vamos a volver a trabajar en toda la barriguita. Vamos a seguir haciendo puntos bajos, pero ahora en toda la barriguita completa de los puntos de la fila anterior. Aquí, como podemos ver, ya cambió un poquito el ángulo, ya va la pared como subiendo. Entonces, inserto el ganchillo en toda la barriguita y puntos bajos normales. Sin aumentos, un punto bajo en cada punto disponible de la fila anterior. Y así seguimos creciendo en espiral. Esto va a ir subiendo y subiendo. Y aquí no tenemos más que tejer hasta que alcancemos la altura deseada para nuestra canasta, para nuestro cestito. Si en algún momento vemos que esto se nos está como abriendo hacia los lados, podemos tirar un poquito, un poquito del trapillo para que el tejido se encoja ahí un poco. Aquí yo ya he avanzado todo esto, ya casi voy a terminar, no quiero subir mucho más. Cuando nos falten dos filitas, cuando nosotros calculemos que nos faltan dos vueltas para terminar, podemos hacer unas manijas, unas pequeñas manijas para nuestro cesto. Entonces, vamos a calcular como la longitud que queremos para la manija, contamos esos puntos, en mi caso son nueve puntos, y vamos a hacer ese mismo número de puntos solo alrededor del trapillo, como hicimos al principio. Aquí uno, alrededor del trapillo dos, y así hasta tener el mismo número de puntos que contamos en la parte de abajo para nuestra manija. Yo conté nueve, así que voy a hacer nueve puntos aquí alrededor de mi trapillo. Listo, ahí están mis nueve puntos. Y en el siguiente punto, o sea, en mi caso en el décimo punto, vuelvo a hacer un punto bajo normal, como los que ya venimos haciendo todo el cesto, y ahí ya he creado la manija de mi cestito. Voy a hacer la manija del otro lado, otra vueltita, y ya terminamos. Ya hice dos filas por cada manija, ya voy a terminar. Aquí hacemos un punto deslizado para cerrar nuestro cesto. Aquí ya puedo cortar el hilo, dejando un extremo que luego voy a camuflar. Apretamos ahí bien para cerrar ya el trabajo. Cortamos el trapillo, también dejando unos centímetros ahí libre. El trapillo lo vamos a camuflar usando el ganchillo, la aguja, y pasándolo más o menos por debajo de la lanita de las filas anteriores. Ahí un par de veces. Lo pasamos y él ya se queda ahí como atrapado. Ahí acomodamos los hilitos, que no se note tanto que ese es el final del cesto. Cortamos ya el trapillo a ras. Y ahora todos estos hilitos los vamos a camuflar pues con una aguja de lana dentro de su mismo color. Y listo, para darle un poco de forma yo les recomiendo humedecerlo un poco. Ya saben que a mí me gusta humedecer todo lo que quiero darle forma. Y le vamos dando forma a las paredes, llevándolas pues un poquito hacia arriba. Y la forma circular. Y listo, ya tenemos listo nuestro cesto, crocheteros. Así nos queda, espero que les haya gustado este tutorial. Y bueno, nos vemos ya la próxima semana. Recuerden que yo también estoy en Facebook, en Instagram. Pueden buscar a Aljama Crochet. Y así, bueno, también van viendo los avances de lo que vamos a aprender la próxima semana. Nos vemos. Un abrazo y buen crochet. Un abrazo.